Nos encontramos aquí en el SIC Barrio La Ilusión, con los vecinos, con esta iniciativa de la gestión de Víctor Ayola, que fue poder avanzar con las castraciones móviles, con acercar el municipio a los barrios. Y en este caso estábamos analizando con el equipo de Bromatología, con el doctor Ciminelli, con el doctor Pintos también, cómo ha avanzado este programa y cómo estábamos en algún momento y cómo estamos hoy con respecto a la población, inclusive, de los perros sueltos en la calle. Hemos triplicado el número de castraciones en estos años. O sea que el balance es muy positivo, es para felicitar todo el equipo de Bromatología. La verdad que se viene trabajando hace varios años, tanto en la gestión anterior del doctor Ayola como en esta. Es una continuidad, es una política, podríamos decir, que confluyen todas estas acciones en una política de Estado que hay que cuidar, que hay que mantener y hay que sostener. Y que nos parece que el vecino ha tomado conciencia, porque sumado al trabajo que hace el municipio, también está el trabajo de las instituciones intermedias, con la concientización, la tenencia responsable, muchos debates que se han dado, que se siguen dando, discusiones y demás. Todo en realidad se hace para mejorar la calidad de vida de la población y, por supuesto, ante todo, el cuidado de nuestras mascotas, nuestros animales, que la verdad que es lo primero que tenemos que hacer como comunidad. Así que, en mi caso, apoyando, un poco hablando con el doctor Ciminelli de la próxima ordenanza que van a elevar al Poder Legislativo, que tiene que ver con ir en busca de la adhesión a la ley 14.007 que es de la provincia de Buenos Aires, que ya hemos trabajado en algún momento, recuerdo, creo, que la doctora Graciela Rodríguez, que ha ido en ese sentido, con los perros peligrosos, bueno, es un punto interesante para poder seguir en este camino que hemos emprendido hace unos años. Gracias.